Yo creo que lo más importante es sacar un mito. Cuando uno habla de invertir, todos se imaginan como grandes cantidades. En Cumplo, lo bueno es que todos pueden invertir desde mil pesos, por lo tanto es algo que cualquiera de nosotros lo pueda hacer sin ningún problema. Siempre nosotros les recomendamos a todos nuestros inversionistas que diversifiquen, que lean bien la información, que vean el historial de los créditos que han solicitado en la plataforma. Que Cumplo no sea su única alternativa de inversión, sino que tengan diversos productos como la bolsa, como fondos mutuos, a lo mejor CETE. Y una parte de este portfolio de inversión también sea Cumplo, de tal manera que si algo pasa en cualquiera de ellos, pueda ir compensando las distintas variaciones de esta inversión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, periodista de negocios. Y hoy estoy con Oliver Vega, quien es el director general de la plataforma Cumplo. Oliver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias Miguel por la invitación y muy contento de estar acá. Primero, ¿quién es Cumplo? ¿Qué hace y por qué estamos aquí? Cumplo es la opción más rentable para tu inversión. Cumplo es la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de Latinoamérica y el Caribe. Estamos hoy día en dos países. En total somos alrededor de 110, 100 personas. Y de aquí a fin de año debiésemos estar entrando a Perú. Y durante el primer trimestre del 2020 debiésemos estar entrando en Estados Unidos. No es un mito, más bien es una realidad. Cuando tú inviertes en CETES, cuando inviertes en un instrumento que te da un bajo rendimiento, ¿cómo es que la inflación se lo come? Cuéntame un poco en por qué hay que poner el ojo en los rendimientos y cuáles son las consecuencias. Sí. Es muy importante tener un ojo puesto en los rendimientos y también en la inflación. Porque muchas veces, si bien es cierto, la inflación a veces puede comerse el rendimiento y al final del año lo que uno pierde o tu capacidad de adquisición de producto es menor por esta cuestión de la inflación. Es muy importante ir viendo y conjugando esas dos miradas. Por un lado, el rendimiento y también por un lado la inflación para ver cuánto es el rendimiento real anual que uno puede tener en el año, en el tiempo que uno estime conveniente su plazo de inversión. Como Oliver Vega, al frente de esta plataforma, ¿cuál es tu recomendación? Cuando metes dinero en una plataforma como esta u otra u otros instrumentos, ¿qué es lo que lleva a un inversionista a ser exitoso? La idea de invertir es invertir pequeñas cantidades todos los meses, pero obligarse a invertir. De tal manera que después de 5 o 6 años uno vea un gran fruto de esa inversión. Y yo creo que la clave del éxito de cualquier inversionista está en la constancia. Invertir siempre poquitas cantidades todos los meses, dependiendo también de la capacidad de ahorro que cada uno tenga. Porque a veces vamos pasando por distintas etapas de la vida o de cuando uno tiene hijos a lo mejor es más difícil. Cuando uno es soltero, la novia... Las pymes, si tengo una pequeña empresa, ¿cómo me acerco a cumplo? ¿Cuáles son las características que piden? Y también, ¿cuáles son las tasas que ustedes... Sí, sin problema. Nosotros, por el lado de las pymes, lo que les pedimos es que tengan al menos 2 años de operación y que tengan relación con algún gran pagador. La idea es que nosotros podamos comprobar que esa relación ha sido de largo plazo y es una muy buena relación. Sin buro legal, sin buro de crédito y que tengan muchas ganas de salir adelante. ¡Gracias!